Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, señores bienvenidos a un capítulo más del juego de Zoe, continuamos aquí en la sexta temporada y vamos a empezar el episodio 15 titulado Fantasmas, espero como siempre que les guste, ustedes apoyen el video con su precios y sin like Ok chicos, esto fue lo que sucedió en el episodio anterior que creemos que está muerto, santo de Dios, vamos a ver chicos ¿Qué hicimos? Una pésima emboscada, Matt, responde Matt, está perdiendo color, se está muriendo Zoe, tienes que curarlo No, él se lo buscó, no puedo creerlo, pero Zoe, es Matt, a ver, ¿qué están esperando? Tenemos que hacer algo ¿Qué hacen ustedes aquí? Muérdelo Lucas, es la única manera No, no me digan, ¿en serio? Porfa, no le hagan eso a Lucas y convertirlo en lobo Así fue como me salvaron a mí No, no puede ser Otra pésima idea ¿Por qué no lo muerdes tú? Es mejor que se convierta en hombre lobo Que en un vampiro Tiene que haber otra manera, en serio, no, tiene que haber otra manera Tiene que haber otra manera No, no vamos a hacerle eso a Al único que está libre de todo esto No le desearía mi miserable vida a nadie Sí, o sea, es verdad Carla, alto, dice A ver ¿Qué? ¿Qué está haciendo Carla? Santo Dios Lo que le enseñó la mamá Lo que le enseñó la mamá de Zoe, ¿no es cierto? A ver ¿Qué te aflige, Francis? A ver No encuentro a Carla por ningún lado Interesante Creo saber por qué ¿De verdad? ¿Por qué? Me pareció ver un destello en la luna Creo que estamos recibiendo ayuda No soy Carla Solo tomé su cuerpo prestado Oh, 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 oh Entonces ¿Quién eres? Soy alguien muy especial para Zoe Y vengo a ayudarla ¿Helen? Ese chico aún tiene salvación Llamen una ambulancia Yo me encargaré de Zoe Vale, mira ¿Cómo llegué aquí? Puedo creerlo Yo dije ¿Ahora también Carla con poderes? A ver Mira Mamá Estaba en medio de algo No puedes raptarme Cuando se te ocurre A ver Dios Es que no tenemos opciones ¿Para qué me trajiste? No confío en ti Bueno, vamos a decirle ¿Para qué me trajiste? No vamos a ser tan fuertes, ¿no? ¿Para qué me trajiste hasta aquí de nuevo? No tienes derecho a moverme Como se te dé la gana A ver ¿Piensas que me asustas? Ya sé que no estoy muerta Es suficiente de este comportamiento egoísta Zoe Pensar solamente en tu propio dolor Te ha vuelto una penumbra Es hora de mirar más allá de ti misma Y ver las consecuencias de tus actos No tengo por qué ver nada Pues bien No es tu decisión A ver ¿Quién le va a hacer ver o qué? Roger ¿Qué te pasa? A ver ¿Acaso no me reconoces? Soy yo Mari No me diga que la va a atacar Roger No Se le está haciendo ver todas las cosas ¿Y eso qué? Están aterrorizados Bien merecido lo tienen por haberme mentido Allá sigue con ese rencor ¿No? No puedes castigar a los demás por tu dolor ¿Ya empezamos con las moralejas? Tu corazón aún no está marchito Y voy a probártelo A ver ¿Qué vas a hacer conmigo? Te quedarás ahí Pensando en lo que hiciste Hasta el fin de tus días Aún tengo una carta para jugar Zoe Sé que puedes escucharme Por favor Ayúdame ¿Está intentando comunicarse conmigo? Está desesperado Y eres su única salida Bueno pues No tenemos opción Yo No puedo hacerlo Es mi culpa que esté ahí No puedo enfrentarlo Si no lo haces Sufrirá consecuencias nefastas Hija ¿Ya terminaste de jugar? Si tengo que morir Para que tú pierdas A Zoe Que así sea Mátame Jack Vale Qué valiente este ¿No? Ya está bien Tanto drama No es necesario Ah lo encerró Bueno y Zoe Lucas Papá ¿Qué está pasando? Tu corazón Está volviendo en sí A ver ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Se pondrá bien? Los médicos no saben aún Solo queda esperar Matt ¿Puedes escucharme? No te vayas Por favor Ay O sea ya está viendo todo esto Mira Matt también ¿Qué hice? ¿Ya ves? Mi misión era traer La paz a Solomon's Creek Y en lugar de eso Aún estás a tiempo de cumplir Con tu misión Pero si ya lo arruiné todo Necesitaba reconocer tu oscuridad Para poder crecer Hija Conocerla implicó transformarme En ella Entonces emerge De tus cenizas Y corrige todo lo que hiciste mal Porque tengo que hacerlo todo yo Tú eres la llave Solo tú Solo tú puedes hacerlo Debo arreglar lo que hice Necesito tu ayuda Vale Vamos a pedir la ayuda A la mamá Ahora pienso yo No puedo hacerlo Sin tu ayuda Tranquila Claro que puedes Además Yo siempre estaré cerca Vale Y siempre ha estado ¿No? A ver Volvió A ver Oh Mira La luna ahora ya No es roja Volvió Volví Dice Hora de trabajar A ver Bueno Se supone que En ese momentico Ya llevaron a Matt Al hospital Y todo Ay Dios No le gustó nada Esto a Jack Vale chicos Nuestras decisiones Te negaste a morder a Matt Para salvarlo El 55% Te negaste a hablar Con Lucas El 96% Y le pediste Ayuda a Helen El 44% Mira que Están divididos O sea La mayoría de gente En un 55% También En un 45% Decidió Morderlo No lo puedo creer O sea ¿Por qué hacerle esto? Si él es Totalmente libre Aunque no sé Si haber decidido eso Hubiera sido Posible No sé Pero hombre Podríamos hacerle eso ¿No? Episodio 16 Chicos A ver Vamos a ver Cómo continúa esto Maldito Maldito Lobo Traicionero Se llevó a Zoe A una trampa Para que volviera Con ellos Pudrete en ese mausoleo Lucas Chippard Esos salvajes No sirven más Que para causar Problemas No sé cómo hicieron Pero lograron que Zoe Volviera a la luz Y ahora Ella anuló La luna De sangre A ver Pues ella Lo que siempre ha querido Se lo vamos a Conceder Dile No desesperes Jack Tiene que haber Una salida Y me tienes a mí Para pensar juntos Cómo dar vuelta A la situación Vamos a traer De nuevo a Zoe A las tinieblas Como sea No descansaré Hasta que Esté de nuevo Bajo mi influencia Ya sabemos Cuáles son las intenciones De él Y lo que esta tipa Siempre quería ¿No? Le dimos gusto Para que le diga a Zoe Aquí me tienes a mí Vale Mira todavía Acá está A ver Roger No Eso Tiene que hacer algo Para que lo calme Mira volvió Iba a atacar a su mujer ¿Qué sucede? ¿Qué me pasó? No te preocupes No hiciste nada De lo que te puedas arrepentir Zoe ¿Eres tú de vuelta? Aquí estoy Tío ¿Cómo sabemos que Podemos confiar en ella? Lo siento No puedo demostrarles Que soy La de siempre Debo resolver Todos los males Que provoque Ah, mira Acá está Chris Jenny Te estuve buscando No puedo creer Que Matt Este pagando Por todo lo que hicimos Si le llega a pasar algo Yo me moriré con él Al menos Te diste cuenta De que Aliarte con Jack Fue un error ¿No? Sí Dile que sí Dile que sí ¿Y qué más? Me equivoqué Lo reconozco Nunca debí sumarme A su oscuro bando Pero la soledad Que sentí Y aún siento Me hizo caer En sus garras No estás sola Jenny Aún hay esperanza Para ti Y para todos Y él siempre ha estado Al lado de ella ¿Para qué? A ver Va a sacarlo de ahí Me imagino A ver Va a utilizar su poder Y lo va a atacar Zoe ¿Me rescataste? Lucas No sabes Cómo lamento Todo el mal Que causé No sé por dónde Empezar a disculparme ¿Realmente Lo lamentas? Fui poseída Por las fuerzas Más oscuras Que existen Ahora solo quiero Reparar todos Mis errores En verdad Eres tú Zoe Bienvenida de vuelta La luz en tus ojos No puede mentir Sí No puedo creer Cómo fui tan débil Tan ingenua Cómo pude caer En las promesas vacías Que hacía mi padre Estabas fuera de ti No fui más Que una niña Idiota A veces La realidad Es tan difícil Que nos engañamos Para no verla En eso Tienes razón No quería creer Que mi padre Fuera un monstruo No te culpes La verdad Era demasiado difícil De digerir Es que ansieba Tanto conocerlo Era un sueño De toda mi vida Solo quería estar con él Y tener la relación Que nunca tuvimos Y es totalmente comprensible También habías perdido A tu madre La aparición de tu padre Era demasiado buena Para rechazarla Ahora Sé que nunca Lo recuperaré Realmente Fue todo un horrible Espejismo Aún puedes Al menos Evitar que Jack Siga haciendo daño Y eso es lo que voy a hacer A ver Por lo menos Ya las cosas Están Volviendo a su tono Se están Calmando un poquito Qué felicidad Tenerte de vuelta Amiga Sin mencionar Que el rosa En el pelo Te queda Mucho mejor Y te has vuelto Más poderosa Que nunca ¿Cómo hiciste Para que la luna Volviera a la normalidad? Ahora puedo combinar Mis dos poderes Heredados Conviene En mí Las fuerzas de la luz Y la oscuridad Asombroso Dice Francis Había leído algo Pero no imaginé Que lo vería Con mis propios ojos Ya deja de emocionarte Por cosas de nerds Ahora Vas a pedirle Un autógrafo también ¿Puedo? Ay Francis Lo bueno de todo Es que no son Los nuevos poderes De Zoe Sino que esté De vuelta Con nosotros Por supuesto Que eso es Lo más importante Pero luego Me contarás detalles De los nuevos hechizos Que haces ¿No? Te prometo Una clase personal Sobre mis poderes Soy amigo de Zoe La bruja más poderosa De Salomons Creek ¿Qué harás ahora Zoe? Iré al hospital A ver cómo está Matt Estoy preocupada por él Me parece una buena idea Avisa si necesitas algo Parece mentira Que la vida de Matt Está en riesgo Y los pronósticos No son nada alentadores Tengo malas noticias Mira por acá Está Bruce todavía ¿Ahora qué? Lucas se escapó Del mausoleo Creo que alguien Le abrió Y lo dejó salir ¿Qué? ¿Será la misma Alguien Que descongeló La luna? ¿Quién será? Es evidente Que fue Zoe La traidora De tu hija Cierra la boca Bruja Zoe tiene más fuerza De la que tú Puedes soñar Pues bien Más te vale Que aprendas A controlarla ¿Y a ti qué te pasa? ¿No estás feliz Con la vuelta de Zoe? Claro que estoy feliz Pero tengo mis dudas Si Zoe volvió a la luz Entonces ¿Gala? No Sí A ver Cuida tu boca Priscila Sé perfectamente Cómo manejar A mi hija ¿Sí? No parecía Te dormiste En los laureles Y ahora volvió a ser El hada buena De esos perdedores ¿Y ella? Aprende de mi gala Cuyo lazo Con el mal Es indestructible A ver Yo no lo creería Tanto así Bienvenida a casa Hija A ver Vamos a ver Yo creo que le voy a decir Yo creo que no la va a reconocer Pienso yo ¿Me extrañaron? Ah no Ah santo Dios Pensé que Gala iba a cambiar Chicos Despierta Matt Por favor Vuelve O no podré perdonarme Nunca haberte hecho esto ¿Habrá algo que pueda hacer Para que se recupere? No pues si pudiéramos Lo ayudaba Créame No tiene caso Seguir interviniendo Eres fuerte Tú puedes hacerlo Matt Despierta Te lo ruego Oh Bueno chicos Nuestras decisiones Te ofreciste Para ayudar a Jack El 58% Admitiste tu error El 86% Y el 96% Esperamos A que Matt Mejorala ¿Vale? Pues bueno señores Esto está súper interesante Lástima que al parecer Gala no va a volver al lado Bueno que era lo que La ilusión que tenía De que se volviese buena Junto con Zoe Habrá que esperar Y esperar también Que recupere Que recupere Matt Por lo menos todavía No está muerto Aunque el pronóstico Es desalentador Pero todavía por lo menos Hay opciones de que se recupera Así que chicos Los espero a ustedes En el próximo capítulo Gracias por estar aquí Chao chao Gracias por ver el video